Y estamos en vivo nuevamente con Lebrardo Vera y Agustín Cazorzo en un nuevo Facebook Live. Un nuevo Facebook Live. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esta vez vamos a hablar y vamos a deleitar a la audiencia hablando sobre Facebook. Facebook, sí, tanta gente interesada en Facebook, así que vamos a ir con muy buena información el día de hoy para que se comiencen a conectar, compartan, denle like, obviamente. ¿Viste? Corazones, monitos y comenzamos pronto. Así es, así que mientras se van conectando, bueno, Leito nos va a contar hoy día que vamos a hablar más específicamente, ¿cierto? El tema de cómo crecer, cómo crear, crecer, monetizar un fanpage, ¿cierto? Dado que nuestra audiencia, ¿cierto? Ustedes que están del otro lado, la mayoría son emprendedores, gente que tiene una pyme y tiene ventas y quiere subir las ventas utilizando las herramientas digitales, o gente que quiere emprender algo, ¿cierto? O sea, incluso quizás alguno podrá estar evaluando por ahí cómo ganar dinero específicamente con un fanpage solamente. También esas personas van a estar, están cubiertos, digamos, en... O sea, hay que pensar que la mayoría de la gente que ve este Facebook, o sea, este live, lo ve en Facebook. Así que qué mejor que hablar de Facebook. La semana pasada hablamos de YouTube, que también es un tema interesante. Pero obviamente yo creo que el día de hoy, por el tema, que es justamente cómo crear una fanpage, cómo hacerla crecer y cómo eventualmente generar ingresos también, yo creo que va a haber mucha gente conectada. Así que sin duda, importante. Bueno, de hecho ya tenemos varios. Muchachos, vayan confirmándonos. Si se escucha, vayan poniendo corazoncitos, likes, digan su nombre, de dónde vienen. Mira, ya tenemos hartas personas que se están conectando. Así que muy, muy bien. Así que mira, yo creo, mira, ya tenemos 70... ¿Cómo sube? ¿Se escucha, muchachos? Vayan confirmándonos. Sí, o algún comentario, porque no hay ningún comentario hasta el momento. Ahí está. Ahí está, está perfecto el audio. Saludos a Jorge. Saludos Jorge, gracias por el feedback. Bueno, entonces, empecemos ya. Empezamos. Empecemos, entonces tenemos... Bueno, antes de empezar, queremos comentarles que tenemos un próximo Facebook Live fijado para... Creo que este viernes. Viernes. Y este día viernes les vamos a dar una súper sorpresa muy interesante que a todos ustedes les interesa de sobremanera. Así es que atento ahí, muchachos, para la sorpresa que les vamos a dar este miércoles. Así que bueno, Leo. Comenzamos. Empecemos. Bueno, ¿por qué Facebook? ¿Por qué hacer un fanpage? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué beneficios? ¿Por qué hacer Facebook? Bueno, porque sin duda, primero, tenemos todo el auge de las redes sociales, ¿cierto? Y sin duda que Facebook es la plataforma más utilizada a nivel mundial. O sea, de hecho, todos ocupamos, yo creo, por lo menos Facebook una vez al día. Inclusive muchas personas lo utilizan durante horas, o sea, se levantan con el Facebook, se van al trabajo viendo el Facebook, van al baño, ven el Facebook. Ahora en el baño ya no se ve la revista, se ve el Facebook. Claro, claro. Entonces, es sin duda una tendencia importante. De hecho, disculpa que te interrumpa, hay muy poca gente que lo admite, pero por ejemplo, todos mismos con el celular al lado. O sea, en el velador o en el nochero, ¿cierto? Dependiendo de cómo le digan. Y de repente, por ejemplo, yo admito que soy adicto a las redes sociales, veo Facebook todo el día, veo el Instagram todo el día, y la verdad es que hay mucha gente como yo también, que quizás no lo admite, pero sí lo hace. Y por ejemplo, se levanta en la mañana y lo primero que hace es mirar el Facebook. Sí. También me pasa, yo creo que le pasa a la mayoría de la gente, ya hemos caído como en una especie de adicción. O sea, yo creo que hay que decirlo con tal cual como es, o sea, y a toda edad, o sea, niños de 10 años, 15, 20, adultos, abuelos, en realidad. Como te digo, es cosa que cuando tú te vas en el metro, ¿cierto? No sé si cómo se dirá en otros países, pero el metro es el tren urbano. Claro. Y todos van pegados, o sea, pegados al Facebook. Entonces, sin duda que es importante que, claro, como lo utilizamos tanto, podamos de alguna forma generar algún ingreso a través del Facebook. O bien poder potenciar nuestro negocio, o generar ventas, o... Hay una vitrina muy importante, gente que está poniendo atención al mensaje. Entonces podemos nosotros... Exacto, nosotros podemos llegar, porque como te digo, podemos aparecer por ahí, la gente se suscribe a las páginas de fans, le interesa la información. Entonces, si tú de alguna forma le das información interesante a través de una página de fans, puedes lograr muchos suscriptores y eventualmente ayudarlos y también lograr algún tipo de retribución. Así es. Es una muy buena vitrina y definitivamente la gente está ahí mirando lo que uno hace, los contenidos que uno hace. Entonces, la verdad es que es una súper oportunidad. Mira, ya tenemos harta gente conectada, tenemos 200 personas conectadas. Saludos para Freddy de Puerto Montt, Nat, que, bueno, no hemos mostrado la vista. La verdad es que aquí nosotros estamos en el piso 24 en mi departamento y tenemos una vista preciosa por otro lado. No, lamentablemente no lo vamos a poder ver ahora, pero sí van a tener un excelente contenido. Evelyn Vargas, Pancho Fernández Baquedano, Jorge Gajardo, Luis Castañeda Maturana, Danilo Fernández, Antonio Leal, Romy Durán, Beatriz Rivera, Julio Gatica, Jessica Ovalle. Todos sean bienvenidos, muchachos. Vayan poniendo sus likes y vayan también preparando sus preguntas. Haciendo preguntas, claro, preguntas que es importante para poder saber qué piensan ustedes de este tema y poder responderle. Vayan preparando sus preguntas porque Leo tiene 2,5 millones de fans en Facebook. Entonces, te gustaría saber cómo lo ha hecho, cuáles son sus técnicas, sus secretos, los tips directamente de una persona que logró ese nivel de comunidad. Entonces, bueno, ¿qué más toca ver, digamos, o cómo podemos seguir? Bueno, ya mencionamos que es una tendencia, por lo tanto, nosotros deberíamos involucrarnos en cierta forma con las páginas de fans. Siendo que también hay grupos, ¿cierto? Hay grupos en Facebook, que también es importante, pero yo creo que inicialmente podemos comenzar con una página de fans, que es un poco más simple. Es muy parecido a lo de los grupos, salvo que en los grupos, claro, la gente comenta y participa. Pero, como te digo, lo inicial es partir con una fanpage. ¿Cómo partimos? Bueno, obviamente hay que crearla para la gente que quizás no sepa cómo se crea una fanpage. Es muy simple. Ustedes van arriba al menú, ¿cierto? Bueno, yo hablo desde un computador. Van arriba, ¿cierto? Donde tienen todas las opciones y hay una opción que dice crear tu fanpage. Así de simple. Fácil y directo. Exacto. Entonces, no tiene ninguna complicación. Me imagino que nunca he creado una desde el móvil, pero quiere estar ahí la opción también. Sí, en la opción debe estar a simple vista. Claro, probablemente muchas veces han pasado por ahí y no se han dado cuenta, pero ahí está. Y Facebook quiere que la gente haga fanpages. Claro, sin duda. Sin duda que la gente quiere, o sea, Facebook quiere que la gente esté más rato conectada, más tiempo. Entonces, facilita mucho las cosas. Super. Entonces, bueno. Si yo tengo, por ejemplo, una pyme o un negocio o un producto que quiero vender, ¿qué nombre le pongo? ¿Hay algún tipo de foto de perfil más adecuada que otra? ¿La foto de portada es importante o no? Etcétera. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Claro, hay que mencionar que hay distintos tipos de fanpage. O sea, está la fanpage que uno puede crear quizás con un tema genérico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser un tema, ¿cierto? De negocios, emprendimientos. Pero no necesariamente de una pyme. Ya, perfecto. O de una empresa. Ahí quiero, qué importante el tema, porque tú, amigo que estás del otro lado, ¿cierto? Que tiene un negocio. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es usar la fanpage para vender más, ¿cierto? Entonces, en línea con lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Que Leo dice que podemos tener una fanpage de un tema genérico. Eso, por ejemplo, sería para que... Una cosa es tu sitio web, tu embudo, tu funnel. Y la otra cosa es tu fanpage, que en ese caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un fanpage genérico, nos sirve para llevarle tráfico... Al sitio web, claro. Al sitio. Y es distinto en el caso que tuviéramos un fanpage de la marca, porque eso es como para mostrar cotidianidad, lo que hacemos en el día a día, más que para generar tráfico, o lo ves como similar en ambos casos. O sea, lo que pasa es que, bueno, Facebook funciona mucho, o hay que tomar en cuenta el tema de la viralización, que es importante. Entonces, si yo hago una página para mi empresa, por ejemplo, yo vendo, no sé, refresco. Batido saludable. Claro, batido. Entonces, si yo vendo batidos, probablemente, si yo creo esa página con el nombre de mi empresa, no va a lograr una cantidad de suscriptores considerable. O sea, la viralización no va a llegar muy fácilmente a esa página. Claro. En cambio, lo que yo sugiero, por ejemplo, que es una estrategia mucho más avanzada, es crear un tema genérico. Por ejemplo, una fanpage que no lleve el nombre de la empresa, sino que lleve un nombre, por ejemplo... De la categoría del producto. Claro. Por ejemplo, bebidas saludables. Claro. O estilo de vida saludable. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos crecer esa página? Vamos dándole a los fans contenido que a ellos les sirva. Por ejemplo, recetas, batidos, ejercicios, ciertos dietas, muchas cosas que tengan relación con ese tema. Puro contenido. Puro contenido. La gente quiere ver contenido. O sea, eso es importante. Si yo hago una fanpage solo para vender, la gente se va a dar cuenta y no se va a suscribir. Yo me suscribo una fanpage cuando comparto contenido que para mí es útil. Sí. Ahora, hay un tema que es muy importante, que tiene relación con eso, y que es entender la psicología del tráfico. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú dices, ya, si nosotros armamos un fanpage con el nombre de mi marca, la viralización no va a llegar tan rápido o como nosotros quisiéramos, ¿cierto? Exacto. Si nosotros hacemos una fanpage no de marca, sino que de un tema, o sea, con contenido, es más probable que llegue la viralización. Yo en lo personal creo que eso pasa porque la gente, como cuando ve una marca, es más reacia a compartir porque sabe que le está dando un beneficio económico a esa empresa. Sí, también sucede. Y, en cambio, el fanpage puesto como con un nombre genérico o de la categoría de algo, no es como que, si yo soy usuario y veo y comparto, no es que estoy poniendo dinero en el bolsillo del otro. Es como que la gente como que se resiste a eso. Sí, también puede ser un punto a considerar. Y también, por ejemplo, si yo tengo mi fanpage de mi negocio, obviamente ese negocio está ligado a una ciudad, a un país, a un lugar geográfico. Por lo tanto, si yo soy de otro país, no tendría mucho sentido que yo le dé like a esa página. En cambio, al ser un tema genérico, un tema global o masivo, yo puedo tener seguidores de, no sé, de Australia, de India, de Canadá, de todas partes del mundo. La gente se va a suscribir simplemente porque la temática es más amplia. Entonces, de esa forma se logra la viralización. Perfecto. Buenísimo. Entonces, eso sería lo primero. Pero, de todas formas, obviamente, si los que tienen una marca, siempre es bueno tener un fanpage de la marca y quizás también otro fanpage de un tema genérico. Exacto. O sea, eso no quiere decir que las marcas no tengan su máquina de fans. Obviamente que es importante, pero también sería bueno complementarlo con algo más global que obviamente va a crecer mucho más, mucho más rápido. Y luego, desde esa fanpage quizás enviar de tráfico ya más calificado a su fanpage de negocio. O al embudo o al sitio web. Claro. Es importante eso. O sea, si tenemos miles de fans o millones de fans, claro, luego podemos eventualmente planear alguna estrategia para vender o sacar de alguna forma retribución. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a hablar ya más de eso de monetización de la página, ¿cierto? Entonces, muchachos, vayan ahí poniendo sus saludos de donde nos visitan. ¿Cierto? Tenemos Cristian Cáceres, que se unió recién. Alejandro Zarría. William Guillermo, desde Bogotá. Sofía Di Domenico. Valés Cacer. Paola. Luis Reyes Díaz. Edwin Javier. ¿Cómo monetizar en Facebook? Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos. Queda poco. Paciencia. Beke Tide de México. Cristian Robles y Cristian Cáceres nuevamente. Gino Alexis también. Saludos, amigo mío. Bien. Talcahuano. Puerto Varas. Excelente. Vayan poniendo sus likes, sus corazoncitos. Entonces, bien. Tenemos nosotros nuestro negocio, nuestra pyme. Hicimos un fanpage de la marca y o de un tema genérico. Creamos la página, hicimos clic en el botón. Y ahora, ¿qué? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos? Bueno, importante pregunta. Bueno, obviamente hay estrategia de pago. O sea, Facebook funciona mucho con... O no permite conseguir fans, ciertos suscriptores, pagando. Pero no es la idea. O sea, pero también es una alternativa que hay que mencionar para las personas que quizás tengan esa opción. Que obviamente es más rápida. ¿Pagar por likes? Claro. O sea, no. O sea, ponen un anuncio, una publicidad. Ah, promocionar... Claro, que es un detalle. Claro, ¿no? Esa sería una forma. Obviamente no es la recomendada, me imagino, para ustedes. Porque ustedes quieren... Quizás no pueden invertir o quieren conseguir una forma gratis. Que es lo ideal. Entonces, ¿cómo? Tenemos que apelar mucho a la psicología, como decía tú Agustín. O sea, nosotros nos metemos a Facebook, ¿cierto? Ingresamos a Facebook y vamos compartiendo contenido. Entonces, tenemos que pensar, ¿cuál es el contenido que a mí me gusta compartir? Entonces, cuando nosotros más o menos entendemos eso, sabemos qué tipo de imágenes son las que pueden gustar. Cuáles son las que la gente puede compartir, ¿cierto? Puede tener reacción. Entonces, hay que analizarse uno mismo, primero. O sea, ir guardando ciertas imágenes o ciertos videos que también puedan, de alguna forma, servirnos luego para viralizar. Por ejemplo, tú puedes ver, navegar Facebook y ver una imagen que tiene maltención y la guardas y lo dejas como... Claro, no específicamente para copiarla, pero para sacar la idea. O sea, yo, por ejemplo, obviamente navego mucho a Facebook y me encuentro a veces con una imagen que tiene un millón de compartir, por poner un número. Entonces, yo, si quiero tener una fanpage exitosa, debería fijarme en ese detalle. O sea, ¿por qué esta imagen tiene un millón de compartir? Algo tiene. Entonces, trato de analizar la imagen para poder sacar eventuales ideas, ¿cierto? O crear imágenes similares. Y en el fondo me voy retribuyendo la misma información que el Facebook me da. Claro, entonces sería como... Tenemos que empezar, el primer paso, empezar a postear contenido. Sí, claro. Primero hay que postear contenido. Y para eso, una sugerencia, una muy buena sugerencia es ver lo que ya gusta y lo que ya se descomparte para extraer la idea, ¿cierto? Y hacer una versión propia de la imagen o del video o algo así. Claro, o sea, para las personas que quizás tengan la opción de ocupar un Photoshop, ¿cierto? O crear sus propias imágenes, eso es bueno. O sea, tomar ideas que ya estén funcionando, que ya se estén veratizando y llevarlas a tu fanpage de... Acomodarlas, ¿cierto? A la temática de tu fanpage. Perfecto. Ahora también, es importante el diseño. O sea, el diseño, tener una portada, tener una imagen de perfil, ¿cierto? Un logo, todos los elementos de branding para que la gente se vaya suscribiendo a la página. Entonces, antes de crear la página es importante eso, tener todos esos elementos. Entonces, y después podemos, bueno, poniendo imágenes, videos también, hay que producir el contenido, digamos. Hay que producir el contenido y, bueno, lo más importante, creo yo, es hacer participar a la gente. O sea, tú tienes que hacer participar a las personas poniendo contenido. Por ejemplo, comparte y vas a optar a un concurso o a un sorteo o a una entrada. Me imagino que lo han visto muchas veces. Muchas veces. Claro, un regalo de cualquier tipo. Claro, o preguntar. Por ejemplo, cuando yo coloco una imagen, habitualmente pregunto, ¿qué opinas de esta imagen? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Claro, o cuando ponen cuatro imágenes y dicen, una dale like, la otra dale corazón, la otra dale... Claro, dale... ¿Alguna reacción? Reacciones, claro. O sea, eso es importante, que nosotros motivemos a nuestros seguidores a realizar determinada acción. Claro. Entonces, es muy importante eso. Comparte, ¿cierto? Preguntarle qué opina la gente. Poner preguntas. Porque a la gente le encanta eso. Le encanta participar. También... Claro, y además que si participa, va a tener más interacciones en post. Y el algoritmo de Facebook lo va a agarrar y lo va a mostrar más. Claro. Bueno, por ejemplo, cuando una persona comenta, probablemente muchos de los amigos de esa persona le va a salir una notificación. Entonces, eso va a crear un efecto en cadena. O sea, una persona que comente puede traer a 20 más. Y si eso es 20, otro comenta, ya se hace exponencial. Claro. Y ahí está la magia de la viralización. Claro. Entonces, que la gente tenga la opción de colocar su opinión, ¿cierto? Lo que piensa, qué es lo que quiere. Hacerlo participar mucho. La máxima expresión de viralización. Ok. Es que a la gente le encanta participar. Yo no sé si tú te has dado cuenta de esas imágenes que a veces te dicen, ¿cuánto es 2 más 2? Y todos sabemos que es 4. Sí. Pero la gente igual, todas colocan 4. Claro. Claro. Entonces, yo digo, bueno, es como un poco cómico, pero a la vez tienes que aprender que eso funciona. Claro. Y eso es lo que, cuando estaba hablando de la psicología de la persona. Entonces, esas cosas así, que uno puede decir, oye, pero qué tontería. Eso genera likes, genera interacciones, genera tráfico en la página y termina generando ventas de algo. O alguna monetización. Ese es el secreto de la viralización. Entonces, por eso le digo, apelar mucho a que la gente participe, que comente su opinión, ¿cierto? Porque de esa forma vamos a llegar a más gente. Buenísimo. Oye, Leo, veamos algunas preguntas. Veamos. Entonces, tenemos, a ver, Marco Nini se unió, saludos desde Perú, Kimelki, Dina. A ver, por aquí tenemos algunas preguntas. Yo, mira, Danilo Fernández pregunta, Danilo Fernández, que él ha ido a las clases con nosotros en Rank Academy, él tiene una escuela de danza, y pregunta, yo creé un grupo cerrado para entregar contenido. ¿Estará bien? Bueno, si es para entregar contenido a los clientes. Está bien, pero el grupo cerrado, como su nombre lo dice, es un grupo cerrado y por lo tanto la gente no puede ver la información de ese grupo a menos que sea un miembro del grupo. En cambio, cuando tú tienes una página de fans y alguien compartió una imagen de esa página de fans, todos sus amigos pueden ver el contenido en su muro, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, para Danilo, la respuesta es, ¿te sirve para entregar contenido a tu cliente? Sí. ¿Para viralizar y generar tráfico adicional? No. Claro, o sea, un grupo es mucho más efectivo o más útil cuando tú quieres tener un control. Bueno, porque claro, no todos pueden ingresar, no todos pueden comentar, entonces, cuando tú tienes una fanpage, claro, estás un poco más expuesto. Cualquiera se puede unir a la página, cualquiera puede comentar. Y esa es justamente la idea, ¿no? Claro, o sea, si tú quieres llegar a la viralización, página de fans. Si quieres algo más cerrado, entonces, y menos público, un grupo. Sí, claro. Claro, entonces, eso, 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 Danilo, ¿cierto? Un saludo desde Córdoba, excelente información, pero con muchísimo gusto, Leti. Ya, a ver, Nat pregunta, ¿y cómo funciona la fanpage de una persona o personaje de público con la marca de una empresa? ¿Cierto? Por ejemplo, Nat de Rank Academy versus el que solo tenga el nombre del personaje público. Bueno, eso ya es un tema como de nombre. Claro, el nombre es importante porque, como te decía, el nombre tiene que ser genérico. Yo he hecho pruebas, por ejemplo, yo he creado dos páginas con distintos nombres. Uno con un nombre genérico y uno con el nombre de una persona. Entonces, siempre el nombre genérico atrae más, porque la gente se siente parte de un tema. Claro. Y lo que sucede con esta página es la cual estamos transmitiendo ahora, educación financiera. Claro. Educación financiera, la gente se suscribe porque quiere aprender, ¿cierto?, el tema. Se siente parte, quizá, o quiere compartir educación financiera con sus amigos y, por ende, viraliza el contenido. Sí. En cambio, cuando la página está ligada a una persona, muchas veces no vamos a compartir ese material porque no nos sentimos parte de la ideología de esa página. Exacto. Entonces, eso es tema de psicología del tráfico. Claro, que nosotros tenemos que sentirnos parte, parte de esa fanpage. Claro, el sentido de pertenencia. Exacto. Eso es clave, eso es clave. De hecho, eso mismo que dice Leo, yo lo había escuchado por ahí en algún curso de uno del gurú marketero, Frank Kern, que justamente habla de eso, que hay que hacer que las personas tengan un sentido de pertenencia. Claro, que ellos, claro, reciben información útil, pero también ellos pueden aportar. Claro. Entonces, cuando tú tienes una página que es de un negocio, la gente no siente quizás que puede aportar a ese negocio. Claro. No tomas simplemente como un cliente. Exacto. O sea, siente un cliente. Y por eso tiene menos viralización, eso. Exacto. Y más viralización, lo que dices tú, que es el tema genérico. El tema genérico, claro. Entonces, eso es muy importante, muchachos, que lo vayan aprendiendo para justamente entender bien este tema de la psicología del tráfico. Que cuando nosotros de verdad que logramos entender esto, nuestras acciones, digamos, resultan en mayor alcance del generado, digamos. Alcanzamos a más gente cuando entendemos este tipo de cosas. Claro. Ahora, para responder más o menos a la pregunta. Claro, si tú eres una figura pública que depende exclusivamente de tu nombre, o tu nombre es tu marca, claro, no tienes mucha función. Tienes que hacerlo. Y eso es la marca personal y hay que trabajarla igualmente. Claro, o sea, si tú eres un actor famoso o un coach, claro, no vas a tener problema en tener asociada tu fanpage a tu nombre, que sería lo ideal. Pero si tú eres una persona que recién comienza, y en realidad no te conoce mucha gente, no tiene mucho sentido. Te vas a demorar años en conseguir mil fans. Claro, claro, claro. Justamente. Entonces, eso es clave, porque va a determinar, como dices tú, la velocidad de crecimiento. Entonces, eso es súper importante. Dice Jorge Gajardo, ahora te devuelven el 35% de lo que pongas en publicidad pidiéndole factura a Facebook. Bueno, eso es un tema positivo, particularmente de Chile. La verdad, Jorge, es que hoy día no estamos dando consejo tributario. Claro, lo que pasa es que esos temas económicos ya muchas veces varían de país, claro. Entonces, ponernos a explicar eso ya podría confundir a otras personas. La idea es enseñar la viralización y la parte de marketing. Entonces, por ejemplo, Beatriz Rivera Minen. Dicen, ¿qué herramientas utilizan para potenciar un fanpage? Herramientas como, por ejemplo, para editar videos, editar fotos, crear logos. Ok, bueno, es muy similar a lo que comentábamos la semana pasada con YouTube, ¿sí? Por ejemplo, para crear videos, Camtasia. Camtasia Studio, un programa muy sencillo, fácil de usar. Para imágenes, hay sitios de imágenes gratuitas en internet. Bancos de imágenes gratuitas y de música gratuita. De hecho, tú vas a Google y colocas ahí y te va a aparecer mucho cómo se busca. Banco de imágenes gratuitas o sitios de imágenes gratuitas. Imágenes y música sin derechos de autor. Entonces, tú te vas, por ejemplo, al Camtasia, tomas imágenes gratis, tomas música gratis y te creas un video, un video viral. ¿Y qué hay con el tema de edición de imágenes? ¿Cómo le haces que eso fuera ahí, que no sea Photoshop? Porque no lo hacemos el Photoshop, digamos. Mira, la verdad es que yo también le tenía a todo miedo a Photoshop. Ya. Pero, la verdad, hoy en día creo mis propias imágenes con una cantidad de herramientas bastante limitadas. O sea, yo creo que en cinco o seis pasos yo ya tengo mis imágenes montadas. Entonces, les sugiero que comiencen a aprender un poco de Photoshop. Y, por ejemplo, Photoshop se diría como para armar memes. ¿Cierto? Estás en una foto y le ponemos el texto arriba o abajo. Claro. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos una fanpage ya o con mucha gente, ¿qué va a pasar? Que te van a empezar a copiar las imágenes. Claro. Entonces, si tú logras posicionar una imagen con muchas visitas, con mucha gente, algo inevitable es que te van a empezar a copiar la imagen en distintas otras fanpage. Claro. Entonces, es importante que tú le coloques un sello, una marca de agua, ¿cierto? Algo que se vea pero que tampoco interrumpa la imagen. Claro. Así como opacado, ¿cierto? Claro. O sea, como difuso. Claro, claro. Claro. Que se vea como un poquito. Entonces, eso es importante porque, como les digo, cuando logras una buena imagen, probablemente después la vas a ver dando vuelta a las redes sociales. Entonces, qué bueno sería que lleve tu logo. Claro. Claro, porque mucha gente que quizás está suscrita a otras páginas va a tener la oportunidad de verlo y quizás se suscriba a tu página. Claro. De hecho, en ese sentido, ese seguidor que vio la foto en otro lado y que se fijó en la marca de agua y la buscó en Facebook para hacerse fan, es un súper fan. Claro. Porque hizo todas esas acciones para llegar ahí. Claro. Entonces, el sello y la marca de agua hay que ponerlo. Entonces, y uno pone, uno se tiene que fijar en la URL de su fanpage, ¿cierto? Por ejemplo, facebook.com slash una palabra. Entonces, la foto se pone arroba la palabra. ¿Cierto? Bueno, hay distintas técnicas. O sea, claro, es muy cierto lo que dicen y es importante porque tú tienes que escoger un nombre de usuario para la página. Facebook.com diagonal algo. Claro. Entonces, bueno, el problema hoy en día es que todo está prácticamente ocupado. Sí. Entonces, tienes que entrar ahí ya a jugar y a buscar con distintas palabras. Pero la idea es encontrar un nombre corto de ojalá tres palabras como máximo. Y luego tú en las imágenes puedes colocar esa URL. Entonces, la colocas en cada una de tus imágenes. O si tienes un sitio web, puedes colocar tu sitio web. O puedes colocar tu WhatsApp. Eso va a depender de lo que tú quieras promocionar. Oye, Leo. ¿Y cuál es la frecuencia de posteos que tú sugieres o crees apropiado? Bueno, la verdad, hay páginas que postean cada 30 minutos o una hora. Ahora, yo creo que, de todas formas, quizás no es saludable. O vas a terminar muy agotado probablemente si lo haces. Aunque se pueden programar las publicaciones. Entonces, quizás mucha gente lo sabe, pero me imagino que la mayoría no. Cuando tú subes una foto en una fanpage, donde está el botón de publicar, hay una opción al lado, un display, una flechita. Claro, una flechita. Entonces, tú presionas esa flecha y te da la posibilidad de programarla a una hora del día. Claro. O dos días después, o cuando tú quieras. Entonces, ese es un secreto muy importante para las personas que tienen una fanpage. Entonces, yo, por ejemplo, me levanto en la mañana, publico la imagen de la mañana y dejo listas todas las otras imágenes para el resto del día. Ya, pero por ejemplo, pregunta. Yo tengo, igual que mucha gente, un fanpage chiquitito. Ponle de mil, dos mil fans, de a cinco mil, de repente, no sé, diez mil. Ok. ¿Valdrá la pena, en ese caso, postear cada hora? No. No, te comentaba que hay páginas que lo hacen, pero... Pero cuando tienen una base muy grande. Claro, porque tienen muchos seguidores. No, yo creo que lo ideal... Pensemos en un caso como más normal, digamos. Yo creo que tiene un par de miles de likes. Lo ideal sería tres veces al día. Uno en la mañana, tipo nueve, diez de la mañana, para que nuestro seguidor, cuando esté navegando en esa hora, nos encuentre. Entonces, de esa forma nos vamos... La persona nos va recordando. Sí, claro. Entonces, en la mañana, un posteo. Después de almuerzo, tipo dos, tres, cuatro, eventualmente. Otro posteo, para que la gente nos siga teniendo ahí en cuenta. Y uno en la noche. Entonces... Tipo día de la noche. Claro. Entonces, eso en el fondo nos permite que la persona nos vea durante el transcurso del día. Mañana, tarde y noche. Exacto. Entonces, tres como mínimo. Y además, justamente, ese horario en la mañana, no sé, a las ocho o nueve de la mañana, uno está o en el metro yendo al trabajo, o no necesariamente así ya trabajando, haciendo algo. Entonces, muy probablemente esté en el celular. Claro. También a la hora de almuerzo, la gente se mete al celular. Entonces, también por un tema de... Por ese tema, ¿no? Porque la gente está en esas horas viendo el celular. Si nosotros, por ejemplo, quizás posteamos a las once de la mañana o a las cinco de la tarde, son horas donde la gente, eventualmente, está haciendo otra cosa. Claro. Y además, quizás la gente, no sé, la mañana va a estar ahí deslizando entre todas las noticias y quizás no te va a dar un like, pero te vio. Sí, claro. Y el hecho ya de verte es importante, claro, para que te tenga en cuenta. Entonces, muchachos, todos los que no tienen una comunidad gigantesca, los casos más típicos, ¿cierto? Mil, dos mil, cinco mil, incluso veinte mil o treinta mil fans, postear unas dos, tres, cuatro veces al día, una cosa así, ¿cierto? En los horarios donde la gente está, donde se supone que está más viendo el Facebook. Llámese a dar almuerzo, llámese a primera hora de la mañana, camino de trabajo y... Antes de acostarse. Antes de acostarse, claro. Súper, súper. Entonces, eso. También me gustaría saber, antes de ya entrar a tomar preguntas del público, digamos, ¿qué opinas tú respecto de cuántos posts de contenido hacer? ¿Cada cuántos posts de contenido hacer un post comercial? O no hay diferenciación y los posts de contenido son al mismo tiempo comerciales. Quizás por incluir un link o no sé, ¿cómo ves tú ese tema? No, como te mencionaba antes, siempre es importante no bombardear a la gente con ofertas comerciales. O sea, si de tres posts, los tres son para vender, la gente tiene el poder hoy en día, ¿qué va a hacer? No me gusta. Esta página me aburrió. Ya. Entonces, es importante que la gente, como te digo, para lograr que la gente se mantenga y que la página crezca, que nosotros ayudemos. Por lo tanto, de cuatro posts, eventualmente, uno podría ir con una intención de venta. Pero una intención, o sea, como te digo, quizás un engancho a nuestro sitio web, quizás alguna promoción. O sea, contenido y en la pasada, una invitación. Claro, o sea, yo no recomendaría jamás vender directamente. Ya. Porque la gente de Facebook, como te digo, está en Facebook para divertirse, para conversar, para... O sea, la gente que quiere comprar, no sé, va a otras plataformas. Claro. O sea, la gente que está en Facebook quiere pasar un buen momento. Por lo tanto, digo, para mí no es una buena estrategia jamás decir, no sé, tenemos este producto, cómpralo. Sí, claro. Claro. Sino que simplemente, no sé, poner una imagen, como siempre, de la misma temática, ayudando, compartiendo información y quizás poner ahí un enlace arriba, pero como que no se vea mucho, como en la descripción de la imagen. Claro. En el texto. En el texto. Entonces, la persona eventualmente que ve esa imagen puede ir a nuestro sitio web. Y bueno, en nuestro sitio web ya le podemos vender, ya... Ah, sí, claro. Eso ya está hecho para eso. Para eso, claro. Entonces, nosotros movemos el tráfico de Facebook, lo movemos al sitio web. Exacto. Y en Facebook, a través de un contenido. Sí, pero como te digo, la intención, a mi juicio, nunca es tratar de vender. Directamente no. O se puede hacer, pero obviamente que va a influir en la viralización. Claro. Mucha gente... Sí, o sea, un post de contenido sí va a tener likes compartidas y un post comercial quizás ni siquiera tenga la... Quizás, claro. Entonces, pueden hacer la prueba y se van a dar cuenta. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver algunas preguntas. Mira, William Guillermo hace una pregunta muy importante que dice... ¿Al cabo de cuánto tiempo se puede ver monetizado el esfuerzo en redes sociales? No sé qué precisión tiene todo eso. Bueno, la verdad hay que mencionar que trabajar por internet o lograr tener una fuente de ingreso es como cualquier tipo de trabajo tradicional. O sea, requiere esfuerzo. Lamentablemente, vivimos en la cultura de querer todo rápido, todo fácil. Y en internet abundan este tipo de mensajes. Como gana dinero haciendo nada, ¿cierto? Gana dinero en encuestas. Claro. Entonces, mucha gente que entra a este tema de los negocios por internet viene con ese pensamiento. Voy a ganar dinero rápido. Entonces, no es así. Pero para poder responder la pregunta de... Gabriel, William. Bueno, William, yo creo que por lo menos tú tienes que considerar como por los seis meses como mínimo. O sea, seis meses ya para poder eventualmente tener una comunidad. Él habla de redes sociales. Entonces, me imagino que quizás también incluye YouTube, Instagram. Entonces, es importante eso también, que si tú quieres tener una fanpage, le des la oportunidad a la gente de seguirte en Instagram, en YouTube y en distintas redes. Ahora, por ejemplo, también una cosa es monetizar, digamos, quizás recomendando un producto o vendiendo un producto digital. Pero también, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, es que tenemos una base de fans baja. porque ha crecido de forma orgánica, pero a pesar de que sea, digamos, tiene 3.000 likes, nosotros la usamos para anunciar próximos eventos. Entonces, no es como directamente vender, sino que es contarles a nuestra comunidad que vamos a hacer un evento en otro día posterior. Entonces, de esa forma la gente igual lo ve, y eso también es una forma de monetizar, porque por ese video, que es al final un anuncio, o sea, es un post, pero que igual es un anuncio, pero como de contenido, es como lo que tú decías, que es un post de contenido y en la pasada con una invitación. Entonces, es como lo mismo y al final igual eso es monetizarlo, porque va a haber gente que lo va a ver y que se va a inscribir, por ejemplo, en el evento y quizás pagar. Entonces, y eso puede ser con 200 fans, con 300 fans, con 500 fans, dependiendo también del tipo de negocio. Entonces, eso, ahora si tú quieres así casi que ganar, vivir 100% de un fanpage, eso ya obviamente toma un montón de tiempo, mucho más tiempo y trabajo y etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la página en la cual están viendo el video ahora probablemente, ha tomado aproximadamente un año y medio en llegar a esa cifra de seguidores. No es tanto, claro, como te digo. O sea, si tú quieres vivir 100% del internet, tienes que plantearte entonces o tener en cuenta ese tiempo. Mira, aquí hay una pregunta súper interesante de Gabriel Juárez. Dice, hola, tengo una página de fans de mis mascotas y le ha gustado mucho a la gente, tiene 32.000 likes. ¿Se pueden monetizar? ¿Cómo se hace? Un excelente ejemplo. Claro, mucha gente tiene fanpage de distintos temas, de cocina, de mascotas, de deportes, de sus hobbies, de las cosas que hacen. Entonces, hay que entender que hoy en día Facebook no nos paga por las visitas. O sea, no es como YouTube en donde eventualmente una visita nos puede dar un clic y nos puede dar ganancias. Claro. Entonces, tú tienes que monetizar tu fanpage, pero tienes que buscar alguna estrategia. ¿A qué más refiero con esto? Por ejemplo, tú puedes comenzar a vender, si es de mascotas, puedes comenzar a vender alimento de mascotas, ofrecer entrenamiento para mascotas, ¿cierto? Accesorios. Accesorios, paseos de perros. Incluso educación. Educación, claro. De cómo educar perros, que ese mercado... Todo tipo de cosas. Entonces, tú vas a ocupar tu plataforma, Gabriel, para promocionar tu negocio. O sea, tienes 32.000 personas que te siguen, que ya te conocen. Entonces, tú les dices, mira, estoy lanzando mi nueva línea de alimento, ¿cierto? Y probablemente muchas de esas personas se compren. Incluso, si que, por ejemplo, o sea, si que fuese veterinario, incluso podría hacer servicios de ser veterinario a la gente de la ciudad donde está ahí. Ahora, como tienes muchos fans, quizás sería mejor... O sea, pueden ser muchas cosas, en verdad. O quizás tiene un amigo veterinario. O sea, ni siquiera él tiene que serlo. Entonces, se asocia con un veterinario y le dice, mira, te voy a enviar clientes desde mi fanpage y me pagas una comisión. O sea, esa es la idea. Buscarte distintos tipos de negocios y tu página de fans va a ser la plataforma a través de la cual va a llegar la gente para esos negocios. Entonces, Gabriel, puedes monetizar con productos digitales, vendiendo productos físicos, asociándote con un experto... Puedes crear un canal en YouTube. Ahora, ahora que ya tienes la plataforma de la página de fans, te vas a crear un canal en YouTube, comienzas a dar tips para mascotas. Y lo haces crecer rápido. Y lo haces crecer rápido porque ya tienes 32 mil eventuales suscriptores. Entonces, ahí también comienzas a ganar dinero con YouTube y puedes comenzar también a ganar con los distintos negocios que puedas generar. Qué buenísimo. Ahí Gabriel Juárez, súper consejo para Gabriel. Muy, muy bueno. A ver, dice aquí, Luis Castañeda. Hace ocho meses creé mi fanpage. De hecho, trabajo publicidad con ella. O sea, paga anuncios. Ok. Funciona relativamente bien. Ahora creé una nueva cuenta en business para trabajar de manera más profesional, pero esta nueva cuenta no me da la opción de agregar dinero manualmente, solo tarjeta. Ya, eso es una pregunta técnica, ¿cierto? La verdad es que no va al caso, Luis. Claro, que puede haber algún problema con el procesador de pago, como te digo, alguna restricción con el país. Es como algo más puntual. Sí, sí. A ver, vamos a ver aquí. Pero mira, con respecto a la publicidad, porque mucha gente quizás no sabe que se puede hacer publicidad o no sabe cómo hacerlo efectivamente. Lo más importante es segmentar el público. Cuando tú vas a hacer un anuncio en Facebook, tienes que segmentar el país, los intereses, la edad, el sexo. O sea, segmentar de la mejor manera posible. Porque cuando tú haces un anuncio, va a llegar mucha gente. Y Facebook te va a cobrar por cada una de esas personas. Entonces, si tú no segmentas bien la publicidad, vas a estar pagando mucho dinero por gente que en realidad no va a ser un potencial cliente. Y el peor error, digamos, es no segmentar, siendo que Facebook nos da tantas posibilidades de segmentación súper finas, digamos. Son cientos de posibilidades, o sea, por último, intereses, edad, gusto, país, o sea, muchas otras. Entonces, siempre es importante segmentar para llegar al público objetivo de la mejor manera. Mira aquí, Cristian Cáceres dice, Affinity es una alternativa a Photoshop. ¿Usted suena a Affinity? ¿Lo habías visto? Affinity. No. Quizás una herramienta intuitiva, o también como una que se llama Canva. ¿Ya? Ah, sí, hay un sitio. Un sitio, claro, que parece que es amigable y todo eso. En realidad, claro, que es bueno porque hoy en día hay muchos sitios online donde podemos hacer distintos tipos de cosas. O sea, ya ni siquiera es necesario tener un programa instalado. Ah, sí, claro. Todo en el browser. Claro, o sea, vas al navegador, editar fotos online, cortar música online, crear video online. O sea, está todo online. Hay que googlear y usar ahí las herramientas que nos aparezcan. Mira, tenemos otra pregunta de Julio Gatica sobre cantidad de caracteres. O sea, hacemos un post en el fanpage y respecto del copywriting. ¿Cuántos caracteres? ¿Cuántos caracteres? ¿Cantía de palabra? ¿Largo, corto? ¿Qué? Bueno, eso va a depender de la publicación en sí. O sea, es bueno publicaciones con harto texto, harto contenido, pero también es importante no saturar a la gente con tanta información. O sea, como te digo, dentro de los tres posts quizás que publiquemos al día, como dijimos anteriormente, quizás el de la mañana podría ser simplemente una imagen, un saludo, como para empezar el día, el de la tarde igual. Y quizás el de la noche, de cuando la gente quizás está más relajada, podemos incluir un post con información. Claro. Con un texto más amplio para... Sí, quizás tenga más tiempo para leerlo. Claro. Entonces, claro, quizás no todos los posts, como les digo, con mucha información porque probablemente la gente no lo va a leer. Y es más predominante la imagen. O sea, eventualmente podría no haber texto. O el texto puede ir en la misma imagen. O el texto en la misma imagen. Claro, porque la gente tiene que necesariamente presionar ahí, mostrar texto y ver todo. Claro. Y hoy en día a la gente no le gusta mucho leer. En cambio, si logramos incluir el texto en cierta forma dentro de la imagen, como por ejemplo arriba y abajo esa franja que pone. Claro. Yo creo que es importante, de repente, cuando nosotros ponemos una imagen o un video, poner esa franja, porque así la gente sabe en medio segundo de qué se trata. Como los videos virales. Claro. Eso sí, eso es algo muy efectivo. Esas franjas negras y blancas. Y yo digo, este video te dejará con la boca abierta. Claro. Claro. O una especie de título del video también. Claro. Y eso es bueno. O sea, por eso te acabo de comentar este título. Porque la gente también es muy curiosa. Eso también es importante en Facebook, que es colocarle un llamado a la acción, que a la gente le den ganas de ver el video. Entonces, digo, este video te dejará sin palabras. Sí. Entonces, la gente no va a poder no verlo. Sí. O sea, tenés que verlo sí o sí. Entonces, jugar también con eso. Jugar con, como te digo, la curiosidad y motivar a la gente. Eso es muy potente lo que te dice la curiosidad. ¿Cierto? Sin embargo, hay que hacer una observación, creo yo, que es que tienes que cumplir la promesa. Y, claro, si dices, este video te dejas sin palabras y pones cualquier cosa, va a decir, ah, esto que estafa y después no van a ver los videos próximos. Claro, va a depender también de la fanpage. O sea, si tú tienes un consorcio de abogados, nos puedes poner un video de ese tipo. Pero lo comentamos para que lo tomen en cuenta. O sea, dependiendo de la fanpage, pueden jugar con ese tipo de elementos. A ver, vamos a ver aquí, Freddy, vamos a ver si entiendo la pregunta. Dice, yo administro fanpage y grupos de agrupaciones sociales. El contenido lo aporto de los blogs de las respectivas páginas. O sea, están los blogs de las agrupaciones y él saca contenido del blog y lo pone en los fanpage y los grupos. He logrado muchas visitas en ambas, ya que el público es bastante segmentado y dirigido. ¿Cierto? Muy bien. Recién estoy pensando hacerlo de forma comercial. Inclusive, ofrecer el servicio a emprendedores locales. Bueno, podría hacerlo, ¿cierto, Freddy? Ahí no hay pregunta, la verdad es que es una... No está contando. No está contando, claro. Aún así, no sé si se le ocurre o qué opinas de... Ya que le resultó quizá ofrecer el servicio a emprendedores locales. Quizá podría decirnos, Freddy, más, un poquito más. Claro, pues el servicio de creación de páginas o... Claro, de community management. Claro, realmente, tres páginas. Bueno, yo sí sé que, bueno, el community management es un nuevo rol del mercado que está lleno en todos lados. Y yo conozco gente que vive, trabaja en su casa, tiene dos, tres, cuatro, cinco cuentas de community management. Cada uno le pagará, no sé, entre 200 y 500 dólares y vive así tranquilamente en la casa. Claro, o sea, hay gente que se encarga de administrar los sitios de... Claro, o sea, puede hacerlo... Puede trabajar con cinco empresas y les administra desde su casa el Facebook, el YouTube, el Instagram... Una súper comodidad y eso se puede hacer, ¿cierto? O ya armar una agencia de social media también lo puede hacer. Entonces, Freddy ahí si quiere nos da más detalles para poder entender mejor. Claro, o él nos decía que eran de agrupaciones sociales. Claro. Entonces, él podría eventualmente conseguir quizás fondos o aportes. Claro, no sé qué tipo de institución será, pero no sé, si trabajas, por ejemplo, con un animalito abandonado, podrías, claro, comenzar a... Conseguir donativos. Conseguir donativos, claro. Somos una obra que realiza tal cosa, necesitamos apoyo y a través de esa fanpage conseguirlo. O sea, hay un mundo de posibilidades. Hay un mundo de posibilidades, o sea, hay que dejar claro que Facebook nos va a permitir estar en contacto con millones de personas o miles de personas. Y luego de eso, nosotros ya podemos establecer distintas estrategias, de acuerdo a nuestro negocio, a nuestra marca, ¿cierto? A nuestro producto. Pero lo importante es tener a la gente. Y para eso necesitamos una fanpage o eventualmente un grupo... Claro. Mira, William decía, mi pregunta iba direccionada al pago de parte de Facebook, como por ejemplo lo que hace YouTube cuando te paga por AdSense. Ya. O sea, yo entiendo que ahora Facebook quizá empieza a hacerlo, pero no sé, no ha empezado oficialmente, está probando. Sí, lo que... No hay socios para Facebook. O sea, hasta el momento no se puede. O sea, Facebook no está pagando por el contenido. Eso, si no me equivoco, va a comenzar a correr desde el próximo año. ¿Ah, sí? Sí. Dependiendo del país, está todavía como en una etapa experimental, de prueba. Entonces, la verdad es que por el momento no tenemos monetización de los videos de Facebook, por ejemplo. Claro, no es como YouTube, que tiene programas de socios, donde pagan por AdSense. Ahora va a ser lo mismo, Facebook va a ser lo mismo, pero no todavía. Entonces, mientras no suceda, la verdad no tenemos claridad de cuánto va a pagar, cómo va a pagar, ni nada. Pero lo que sí es importante es que, al igual que YouTube, tienen que ser videos propios. O sea, no vas a poder subir videos que no sean tuyos. Sí, claro. Hoy día igual está un poco como el Wild Wild West, o el viejo este en Facebook, con los contenidos. Cualquiera puede copiar y publicar contenidos y no hay controles. En YouTube está súper regulado. Claro, Facebook justamente tiene esa característica, que tú puedes ver un video en muchas fanpages, y los copian, los comparten, y no hay problema. O sea, eventualmente no hay problema hasta el momento. Cuando Facebook ya comience a pagar, o tú quieras que Facebook te pague por tu contenido, ya va a tener que ser contenido propio tuyo. Por lo tanto, es importante tenerlo claro, que no nos va a pagar por cualquier tipo de video. Claro, porque si no, sería injusto para el creador del contenido. Exacto. Y si el creador del contenido ve que otros ganan plata, no tiene motivación para crear contenido, y justamente todo se basa en el contenido. Se volvería una locura. O sea, no, tiene que ser de esa forma. No, tiene que ir, regularse de... Mira, aquí Luis Castañeda pregunta una cosa, no sé qué experiencia te duras tú respecto de eso. Vea. Consulta. ¿Por qué pasa que a veces, cuando promocionamos una publicación, el avance de entrega es mínimo? O sea, el alcance orgánico es mínimo. Y en otras es muy rápido, ocupando la misma segmentación. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Puede ser por el contenido mismo de la publicación. O sea, nosotros podemos hacer un anuncio que sea muy llamativo, o podemos hacer un anuncio que en realidad la gente lo va a ver y no lo va a tomar ni en cuenta. Entonces, por ejemplo, hay anuncios que son en video, que también se viralizan mucho más que los anuncios en texto. Hay anuncios que nos invitan, por ejemplo, a suscribirnos a la página. Hay anuncios que nos invitan a dejar el mail. O sea, hay distintos tipos de acciones. O enviar un mensaje por message. O enviar un mensaje a la fanpage. Claro, entonces, el alcance o la efectividad de un anuncio va a depender de lo que el anuncio en sí muestra. Entonces, si el anuncio es viralizable, probablemente vas a obtener mucha gente que va a llegar luego por ese mismo motivo. Si el anuncio es de contenido, o el post es de contenido, va a ser más viral. Y si es comercial, el alcance va a ser más viral. Claro, de hecho, a veces vemos anuncios que aparecen, a todos nos aparecen hoy en día anuncios, y vemos que hay anuncios que no tienen ni un comentario, ni un like, porque nadie los ve. Y vemos otro tipo de anuncios que están llenos de comentarios. Eso obviamente influye en la viralización de la misma publicidad. Entonces, ahí la sugerencia, Luis, es estudia cuáles son los anuncios que tienen buena viralización, analízalo y trata de extraer como la fórmula o el formato en que lo hacen y replica eso. Claro, fíjate en los anuncios que a ti te van apareciendo. Yo siempre me fijo en eso y también lo recomiendo mucho. Si nosotros queremos comenzar a aprender sobre este tipo de plataformas, tenemos que ver qué es lo que está funcionando. Entonces, cada vez que veas un anuncio, fíjate qué es lo que está diciendo, cuál es la acción que le está promoviendo al público, los comentarios de la gente dentro de ese mismo anuncio. Entonces, eso te va a dar información muy valiosa que tú vas a poder ocupar luego en tu propia publicidad. Exactamente. Mira, ahí Pablo me lo dice, nos comenta, para los que hacen contenido en blogs y venden con ellos, los que son blogueros, que hay un gran mercado ahí, una buena forma de aprovechar la base de fans es usar los artículos instantáneos. Udica eso, que uno hace click y en vez de, pues tú yo comparto un link o yo quiero compartir un contenido en mi blog y lo comparto en Facebook y en vez de llevarme el tráfico afuera de Facebook al blog, me levanta adentro de Facebook un artículo instantáneo que es el mismo contenido, pero rápido, digo. Claro, es como para que no te salgas del Facebook. Claro. Que también a Facebook le conviene muchísimo. Sí, por supuesto. Y además, como nosotros estamos acostumbrados a estar en Facebook, ya como que nos cuesta salir un poco, sobre todo a un blog, a un sitio web. Sí, ya demora y da pereza, da lata. Claro, entonces justamente lo que comenta Pablo es bastante efectivo porque nos permite entregar la misma información del sitio web, pero dentro de Facebook. Entonces eso es, en realidad hay que comenzar a utilizarlo porque funciona. Sí, de hecho hay blogs muy famosos, por ejemplo, Search Engine Journal o varios más, que usaban su fanpage compartiendo los links y el tráfico te llevaba al blog y hoy día cambiaron todo a artículo instantáneo. Claro, o sea, a Facebook no le gusta que la gente se vaya. Sí, cuando la gente se va, tampoco le gusta salirse de Facebook. Exacto, entonces ya tenemos que pasar en el Facebook. Hay que usar los artículos instantáneos. Sí. Muchachos, ya llevamos una hora, así que vayan haciendo sus últimas preguntitas, vayan poniendo likes, corazoncitos, de todo, y vayan aprovechando de hacer las últimas preguntas antes que ya demos por finalizada esta sesión, que estaba muy buena, muy muy buena. Bárbara ahí nos comenta que está haciendo un estudio de mercado dentro de un grupo cerrado de Facebook. Puso una audiencia súper simple, sin diseño, con un llamado que impactó. Recibí muchos feedbacks, bueno, resultado excelente. Felicitaciones, Bárbara, eso está muy bien. Bien, y por mientras que ponen sus últimas preguntas. Este viernes a las 3 de la tarde, hora Chile, vamos a hacer un tercer Facebook Live con Leo Vera, donde vamos a aprender cómo ganar dinero como afiliado, como afiliado. El negocio, el modelo de negocio del marketing de afiliado es realmente muy interesante. Tiene ventajas súper atractivas. También tiene contras, ¿cierto? Tiene muchos pros, tiene algunos contras. Es una excelente fuente de ingreso. A alguna persona le puede quedar muy cómodo. Para otras personas puede ser un ingreso complementario. Sí. Para otras personas puede ser su dedicación. Así que vamos a aprender qué es el marketing de afiliados, cuál es el modelo y cómo utilizar lo que ya hemos venido aprendiendo, que es justamente YouTube y Facebook para ganar dinero como afiliado. Así que eso lo vamos a ver el viernes a las 3 de la tarde, hora Chile. Vamos a publicar los memes, así que estén atentos. Gracias, Víctor. Muy buena la conferencia, dicen. Así que si es que ya no tienen más preguntas, vayan poniendo sus preguntas. Si no, ya vamos a... Ve que D es este viernes a las 3 p.m. hora Chile. Vamos a publicar los memes con los horarios de los otros países, así que ahí vas a poder ver. Vamos a decir que si no se nos quedó alguna preguntita por acá, algo que se me haya escapado. Yo lo he dado en Cayupe, saludos desde IBI y Vialab Chile. Muchos saludos para la comunidad de emprendedores. Y básicamente está todo respondido. Así que... Bueno, muchachos, ha sido un placer. Nos vemos este viernes. Vamos a anunciarles también este día viernes algo, una sorpresa que tenemos preparada con Leo. Una sorpresa para todos ustedes que estamos seguros les va a encantar. Así que vayan preparándose. No les vamos a decir nada todavía. Los vamos a dejar con las ganas. Tienen que venir el viernes. Tienen que venir el viernes. Y averiguar en vivo y en directo cuáles son las sorpresas que tenemos para ustedes. Así que... Eso. Saludos, ¿cierto, Cristian? Muchas gracias a ti. ¿Cierto, Cristian? Agradezco a Leo, a Agustín por esta transmisión en vivo. Con muchísimo gusto. Y eso. Así que... Bien, muchachos. Como no hay más preguntas, nos vemos. Nos despedimos. Gracias a todos. Nos esperamos el viernes. Comiencen a crear su fanpage. Sí. Aplicen los trucos. Y nos cuentan cómo les fue. Y nos cuentan ahí su resultado. El viernes. Así que, ok, muchachos. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao.